Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y el día de hoy vengo a hablar sobre Luzmon X No quiero poner solo un video, quiero hablar de él, así que comencemos Lamentablemente Luzmon X sigue teniendo problemas Algo que siempre va a pasar con los Digimons nuevos de tipo Skill Ya que el pico de su poder se basa en sus efectos y no en su daño o defensa como lo son los otros tipos Pero creo que podemos realizar un pequeño análisis de Luzmon X de acuerdo a lo que he visto ¿Qué hace Luzmon X? Bueno, generalmente ataca a dos objetivos priorizando sus marcas, vida y muerte Después realiza un ataque definitivo de menor daño que ataca a todos los enemigos Y puede agregar el efecto de exilio La habilidad pequeña le permite regenerar furia y ganar daño Estos efectos se duplican si se atacan a la marca vida y muerte La pasiva es la más problemática Pero su función es ganar resistencia y daño entre más tiempo dure ¿Qué ocurre en batallas 1 contra 1? Los efectos pasivos de Luzmon X ayudan a detener al enemigo en el primer turno Esto nos permite realizar hasta 4 ataques seguidos si tenemos más velocidad que el enemigo 6 si se elimina al enemigo Luzmon X solo cuenta con un efecto de supervivencia Donde al morir regenera 30% de su vida, incrementa su vida máxima y elimina sus debuffs Ahora, ¿Cuáles son los verdaderos problemas de Luzmon X? Primero, robo de vida Al ser un Digimon de tipo skill, no cuenta con un efecto mayor de robo de vida como los Digimon de tipo ataque Lo cual causaría que cualquier Digimon defensivo o con escudo pueda poner en problemas a Luzmon X Ataque y defensa no ignorables Inclusive a sexta puerta, los efectos de daño y defensivos no son ignorables o no reducibles Entonces, aunque Luzmon gana el 70% de su defensa Alphamon Oriuken, que ignora la defensa, no tendrá problemas en eliminar a Luzmon X Supervivencia deficiente Ya que al morir solo recupera 30% de su vida Lo cual es deficiente en comparación con los demás Digimon que recuperan más del 50% Curaciones deficientes Ya que Luzmon X solo se cura el 10% de la vida máxima del enemigo al realizar definitiva Lo cual en batallas 1 contra 1 no te sirve mucho ya que solo ataca a un objetivo ¿Qué ocurre en batallas en equipo? Aquí podemos encontrar mejor función de sus efectos Ya que los soportes como Luzmon y Plutomon o los cores como Ragnalordmon y Lilithmon Nos ayudan a la supervivencia Tendríamos mejores curaciones ya que ataca a dos objetivos y después ataca a todos con su segunda definitiva Entonces, ¿Cuáles son los problemas de Luzmon? ¿Por qué Luzmon está sirviendo? Bueno, lamentablemente en este video si se puede ver Luzmon al momento de revivir su definitiva no hace daño Los efectos de ataque y de defensa de Luzmon se sobreponen sobre los demás Digimons Que quiere decir que si un Digimon tiene una defensa no ignorable Luzmon podrá evitarla Siempre y cuando sean de una generación antigua Otros problemas que puede presentar Luzmon y que son más difíciles de observar son sus pasivas Ya que no podemos observar cuando está en modo omnipresente Donde ganaría 60% de la resistencia de la definitiva y el daño de la definitiva Lo cual no parece funcionar muy bien Finalmente, el efecto de supervivencia de Luzmon en batallas 1 contra 1 es extremadamente deficiente A comparación en batallas en equipo Donde en batallas en equipo él puede sobrevivir hasta 3 turnos Mientras que en batallas individuales solo puede sobrevivir 1 Es en comparación de Belzebumon, Anjubumon Que pueden sobrevivir hasta 2 o 3 turnos Si deja mucho que decir Bueno, esto ha sido mi pequeña review acerca de Luzmon Espero les haya gustado Y pues seguimos esperando que lo actualicen Los mantendré informados